Hoy Navarra Televisión y la Fundación Osasuna han renovado su acuerdo de colaboración. El director de esta casa, Roberto Cámara, y el presidente del club, Luis Sabalza, han plasmado con esta firma el compromiso que existe entre ambas instituciones, un acto que se ha celebrado en las instalaciones del SADAR. Sabalza ha querido agradecer la labor a los medios de comunicación. ¿De qué serviría que Osasuna hiciese las cosas bien si no fuese publicado hoy por vosotros? No nos serviría prácticamente de nada porque la gente no se enteraría. Ciertamente que ahora las redes sociales tienen otro poder, pero yo creo que los medios de comunicación son fundamentales. El deporte en esta casa, en Navarra Televisión, ocupa uno de los primeros puestos, de los puestos más importantes, porque la audiencia reclama, desde luego, una atención muy importante a Osasuna y no solo a Osasuna, también a su fundación. Este acuerdo es muy importante para ambas partes, sobre todo en la difusión de contenidos, en la difusión de la marca y de la labor que realizamos ambas instituciones.